31 minutos, le pasó por burlarse de mí con lo de la vista. Es que cuando uno está frente a la cámara y tiene que hacer el ojo para el lado para explicarle a la gente. Entonces, viejazo no es. No, no es viejazo, Patrimonio. Bueno, vamos a entrar en materia política y vamos a comentar que finalmente la presidenta electa Michelle Bachelet aceptó la renuncia de los designados subsecretarios de Agricultura, Hugo Lara, y Miguel Moreno, que estaba designado en bienes nacionales. En su reemplazo, Bachelet nombró al médico veterinario Claudio Ternicier González, de la democracia cristiana. Es decir, se conservó ahí, a lo menos, el origen político de los designados inicialmente. Ternicier para Agricultura entonces, mientras que para bienes nacionales el designado es el abogado Jorge Maldonado Contreras, del Partido Radical. Ayer estuvo Ignacio Walker, el presidente de la democracia cristiana, conversando con nosotros aquí en Hora 20, entre otros temas de las designaciones. Aquí un compacto de lo que dijo. Aquí puede haber habido errores, evidentemente, pero estamos hablando de 70 designaciones. 23 ministros, 32 subsecretarios, 15 intendentes, y ha habido cuestionamientos respecto de 2 o 3 personas. O sea, hay una ley de las probabilidades, ¿no es cierto?, que también hay que aplicar. Y hoy día ambos se renunciaron y se designó a sus reemplazantes. En el caso nuestro, Claudio Ternicier, un médico veterinario que ha estado en el SAC, que ha estado en INDAP, que es consultor de la FAO, que es el presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Por lo tanto, estamos muy contentos como partido, y evidentemente que son errores que se cometen, y hay que asumirlos como tal. En primera persona plural, se lo digo como partido, como gobierno, pero yo no quiero hacer una tormenta en un vaso de agua. Bueno, y cerca de dos horas duró la reunión que sostuvieron el ministro del Interior, Andrés Chadwick, junto a quien será su reemplazante, Rodrigo Peña y Lillo. Al finalizar la cita, el ministro Chadwick indicó que en la reunión se intercambiaron opiniones, además de traspasar información sobre el cargo, informando también las reuniones que continuarán. En tanto, Rodrigo Peña y Lillo manifestó que la presidenta Bachelet y su equipo de trabajo tienen un claro mandato de labor ciudadana que deben cumplir. Sobre las declaraciones que comentábamos de los dos subsecretarios cuestionados, Hugo Lara en Agricultura y Miguel Moreno en Bienes Nacionales, que finalmente renunciaron, el futuro ministro indicó que lo importante ahora es llegar con las mejores personas para el 11 de marzo, cuando ya comienza entonces el gobierno de la presidenta electa, Michelle Bachelet, y hay reunión, hay declaraciones tras la reunión, las escuchamos. Hemos tenido nuestra primera reunión con el futuro ministro del Interior, don Rodrigo Peña y Lillo. Ha sido una muy buena reunión, hemos intercambiado distintas opiniones y fundamentalmente traspasado información y antecedentes que pueden serle útiles cuando ya le corresponda asumir el cargo el próximo 11 de marzo. Se van a continuar estas reuniones a través de los subsecretarios y los equipos de trabajo que van a tener una ardua labor durante estos días precisamente para ya ir a los temas más precisos y a todas las situaciones de carácter administrativo que están pendientes. Y con Rodrigo llegamos también de reunirnos antes del 11 de marzo, una vez que ya se hayan reunido los subsecretarios y los equipos para hacer nuestra reunión final. ¿Cuáles fueron los puntos centrales, ministro? Yo quiero dejarlos con el futuro ministro, hemos conversado, como ustedes imaginarán, de todos los temas. ¿Dura o cordial? Absolutamente cordial, sí. Y hemos tenido además la posibilidad de ir conversando de los distintos temas, quedan aún algunos pendientes, así que vamos a esperar el trabajo de los subsecretarios para ya al final hacer una reunión que podamos concluir. Estamos con todas las ganas y la fuerza y la energía para comenzar el 11 de marzo. Yo creo que un cambio de mando en un marco republicano, institucional, transparente, es fundamental para la convivencia política. Y lo conversábamos con el ministro Chávez, es lo que debemos trabajar de aquí al 11 de marzo. Y bueno, lo que es importante entonces es ahora llegar con las mejores personas para el 11 de marzo. Hay un conjunto de otras designaciones que la presidenta también tiene que realizar. y lo relevante es estar muy preparados. Hay un programa muy ambicioso, un programa tremendo, que la ciudadanía ha aprobado, ha apoyado el 17 de diciembre. Y por lo tanto necesitamos estar en las condiciones óptimas para partir ese día.